Número 7 de la Universidad de Guadalajara, mi nombre es Rodolfo Torres, Rodolfo Torres. Bueno, yo estoy muy orgulloso de que mis papás son sordos y pues bueno. Muy bien, de antemano muy buenos días a todos ustedes, estamos muy muy contentos de saludarlos, veo rostros interesados en esta charla y les doy la más cordial bienvenida. Aquí en la interpretación de lengua de señas mexicana, me está apoyando el maestro Abel Díaz de Santos. Muchísimas gracias. ¿Podemos cambiar audio por favor? Ya, ahí está, creo que sí. Muy bien, vamos a iniciar esta charla, agradezco mucho el apoyo, insisto, del maestro Abel Díaz de Sandy, él es intérprete profesional en lengua de señas mexicana. Y bien, vamos a iniciar este proyecto, nosotros comenzamos un proyecto, vamos al PowerPoint por favor. titulado Juventud Sorda. Es un proyecto muy interesante porque buscamos generar un espacio accesible para la comunidad sorda mexicana. Este, uno de los grandes problemas que tiene una persona sorda en nuestro país, es que no tiene acceso a la información, no tiene acceso al conocimiento, y tiene seres humanos que están aislados, tienes personas que no conocen aspectos que son básicos para la mayoría. A pesar de que en nuestro país las leyes, los acuerdos internacionales, establecen que las personas sordas pueden tener acceso a la información, pues la realidad es totalmente distinta. Entonces, desde el trabajo de esta asociación civil, generamos este proyecto, Juventud Sorda, desde el año 2015 lo hemos estado trabajando, hemos estado trabajando el proyecto, podemos ir a la siguiente, por favor, muchas gracias, partiendo de una premisa muy básica, cuando escuchamos o vemos a una persona sorda, inmediatamente a ese ser humano lo reducimos a un oído, un oído que funciona, un oído que no funciona. Y de pronto perdemos la experiencia, los sueños, las vivencias, los anhelos que puede tener cualquiera de nosotros. Nosotros quisimos romper este esquema, un sordo no es un oído que no funciona, un sordo es una persona que cuenta con un idioma. Cuando un ser humano tiene un idioma, tiene una forma de ver el mundo muy particular, tiene una cultura, tiene una forma de convivir muy distinta a la del resto. Y nosotros quisimos rescatar esto, la experiencia lingüística, la experiencia cultural, la experiencia social de la comunidad sorda mexicana. Durante muchísimos años, los sordos en México tenían prohibido expresarse con el idioma natural que tiene, que son las manos, los gestos, las miradas, los movimientos, eso estaba prohibido, las escuelas, las universidades, veían a las personas sordas como, ay, que feo se ve que mueva sus manos, parece un chango. No, 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 hay que prohibir la lengua de señas y hay que exigirles que aprendan a leer los labios y que verbalicen, que oralicen. Eso generó muchos problemas. Yo simplemente a ti que hoy nos acompañas en Campus Party, te invito a que pienses en la respuesta de esta pregunta. ¿Qué pasaría de un ser humano que no cuenta con un idioma? Cuando tú piensas o hablas contigo mismo, contigo misma, lo haces en tu idioma natal, en tu idioma materno. La voz de la conciencia está en español, al menos en la mayoría de nosotros. Sin embargo, en estos seres humanos, en las personas sordas, se prohibía, se limitaba que tuvieran esa capacidad de hablar consigo mismos, de tener un idioma consigo mismos. En México esto vivió, se vivió más de 100 años. Vamos a la siguiente. Se llamó oralismo. Mis papás pertenecieron a esta generación de sordos oralizados, a quienes se les prohibía la lengua de señas, se les amarraba las manos y se les sometía a sonidos fuertes para estimular el oído. Las historias negras del oralismo, que son bastantes, señalan, por ejemplo, golpes en las manos, en la espalda, señalan también que a las personas sordas durante muchos años les vertían líquidos calientes o muy fríos para destapar los oídos, se les metían instrumentos para rascar el oído y en lugar de beneficiar a las personas, ¿qué pasaba? El niño crecía con muchísimos, muchísimos traumas, crecía con muchísimas inconformidades y todo esto se solapaba desde el aspecto educativo, desde las escuelas. Y la gente lo veía bien, porque los maestros estaban ayudando a que ese niño sordo, esa niña sorda pudiera hablar. Hablar según nuestros estándares, según nuestra comodidad, porque el hablar con la lengua de señas para la gente normal, entre comillas, pues no es un idioma. Nosotros quisimos romper ese esquema, romperlo de una manera muy, muy trascendente y a través de los medios de comunicación. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos varios ejemplos donde los niños sordos eran privados de una lengua de señas y eran obligados a articular un idioma que en primera instancia, pues no tienen un acceso o facilidad. Porque el español, el inglés, el francés, al ser lenguas habladas, necesitan de una memoria auditiva, cosa que un sordo, pues no tiene. Simplemente es distinto. Vamos al siguiente. Y ahí vemos distintos ejercicios que durante muchos años estuvieron solapados. La lengua de señas, cosa curiosa, existe desde que los seres humanos estamos aquí en el mundo. De hecho, una de las lenguas de señas más antiguas es la lengua de señas maya. Tiene más de 8000 años de existencia. Imagínense. Es un idioma que se inventa muchísimo antes que las matemáticas en esta civilización. Imagínense. De hecho, estudios de antropología, de lingüística, señalan que las personas, los seres humanos, desde que aparecimos en el mundo, utilizamos la comunicación no verbal. De hecho, del 100% de tu comunicación al día, el 93% es lo que no dices. Son tus gestos, son tus movimientos, es la forma en la que te vistes, es la forma en la que convives con los demás. Y el 7% restante son tus palabras. La comunicación no verbal es algo fundamental en la vida humana. Sin embargo, la hemos relegado todo el tiempo. Esta fotografía es de una de las escuelas oralistas de Guadalajara de los años 70. Mi mamá estaba en esta escuela, todavía existe, y todavía hay gente que cree que es normal pegarle a un niño y exigirle hablar español cuando el niño no puede. Hagan de cuenta que mi mamá me platica que una vez estando en matemáticas, pues ella en la intención de platicar con sus compañeros, y de manera natural, con la lengua de señas, el maestro se molesta, los ve, los separa, agarra al compañero de mi mamá, le pega en las manos y le da un cablecito de fierro de los que utilizamos para los clips. El maestro lo extiende, se lo da al niño, lo lleva a un enchufe para que se dé toques. Porque estaba mal utilizar tus manos para comunicarte. Y las escuelas lo solapaban, los papás lo solapaban. Todo mundo en aquel entonces, en el México de los años 70, era algo bueno. Pero vamos viendo las generaciones de esos sordos que ahora son de la tercera edad, que tienen muchos recuerdos muy desagradables. Justamente en la oleada de los años 70, los sordos dicen, basta, basta a un mundo que nos reprime, basta a un mundo que no respeta nuestra lengua, basta a un mundo que habla sobre nosotros sin consultarnos. Basta a un mundo que nos ve como enfermos, basta a un mundo que nos ve como changos, que nos ve mal. Nosotros tenemos todo el derecho de utilizar nuestro idioma, porque a través del idioma somos. El gran derecho que podemos tener como seres humanos es el ser. Y a esta comunidad se le ha privado todo el tiempo. ¿Por qué? Imagínense, ponte a reflexionar un poquito en nuestra cultura como mexicanos. Tenemos una frase muy cierta, el que no habla Dios no lo escucha. ¿La hemos oído? Y como son personas que no hablan, pues bien, gracias. Es su problema. Y no, aquí el hablar tiene otras variantes. Aquí el hablar, como el que está haciendo el maestro, es un idioma visogestual. Es un idioma reconocido por lingüistas, por instancias internacionales como la ONU, e incluso en la propia constitución política mexicana. Sin embargo, estas cosas, a la mayoría como que nos tienen muy, muy sin en cuenta, ¿no? Entonces, aquí los jóvenes sordos, desde los años 70, comienzan un movimiento asociativo, un movimiento que busca la reivindicación del sordo. La reivindicación, la defensa de la lengua de señas. Quiero detener un poquito en esa foto. Esta fotografía es de los años 90. En el México de los 90, muchos de los que estamos aquí lo recordamos, solamente teníamos dos opciones televisivas, Televisa y Televisión Azteca. Muchos de nosotros no teníamos acceso al cable, por ejemplo. Mis papás veían la tele y se aburrían, se enfadaban, porque no entendían nada. Y a las personas como un servidor, como el maestro, o varios compañeros que están aquí, que tuvimos la gran fortuna de ser hijos de papás sordos, pues fungíamos como intérpretes. Ah, mira mamá, en las noticias está pasando esto. Ah, mira papá, en las noticias está pasando esto. Ah, tal cantante, estas son sus canciones. Y de pronto nosotros nos convertimos en una especie de puente. Y valorando ese puente y esa gran oportunidad que la vida nos da, queremos compartir con el mundo esto. La lengua de señas existe y forma parte de una comunidad que, al menos en México, llega casi al millón de personas. Aproximadamente un millón de personas en México es usuaria de la lengua de señas mexicana. Y es un patrimonio lingüístico, cultural, social, que no está ni documentado, ni estudiado, y que solamente lo vemos en el noticiario de Lolita Ayala y pensamos que es lo único que existe. O en los eventos políticos. Cuando es una comunidad que está al día a día y que necesita educación, necesita trabajo. Así como cualquiera de nosotros. Entonces en esta fotografía, cosa muy bonita, en los años 90 no existían espacios informativos. En Jalisco existe una asociación civil, la Asociación Silente de Jalisco, desde los años 80. Y todos los días abre un espacio de convivencia para los sordos. Aquí, en el 94, se juntaban aquellos sordos, compraban el periódico, leían las notas que pensaban que eran las más importantes y hacían un noticiario en vivo, el notisordos. Entonces todos sabían que el notisordos iba a ser una vez por semana, de 4 a 6 de la tarde, y ahí se enteraban de las noticias más importantes de la semana. No era diario, era de la semana. Y aquí vemos una experiencia muy positiva. Vamos al siguiente, por favor. Esta es la asociación que les digo, todavía existe, está en la Avenida de los Maestros de Avenida Alcalde, en frente del CUCS de la Universidad de Guadalajara. Vamos al siguiente, por favor. Nosotros como Asociación Civil, Educación Incluyente, nacemos en el 2008. Es una asociación civil, es muy claro nuestro propósito. Queremos que los sordos se empoderen, número uno. Queremos que los sordos estudien preparatoria, licenciatura, maestrías, posgrados, así como sucede en Estados Unidos, así como sucede en Europa. A un sordo, si bien le va en México, imagínense, ya que hay varios chicos sordos y no me dejarán mentir. A un sordo, si bien le va en México, solamente alcanza a estudiar secundaria y aspira, cuando mucho, a trabajar en Sabritas, en Marinela, en Jabil, en Flextronics, haciendo cuestiones de manufactura. Ganando menos de lo que pudiera ganar una persona, entre comillas, normal, sin discapacidad. ¿Y qué calidad de vida es esa? Incluso muchas personas encuentran puertas cerradas todo el tiempo, empezando por las de los familiares, donde el papá o la mamá no acepta que su hijo requiere aprender lengua de señas. Yo recuerdo, y te voy a compartir mi anécdota, cuando yo era pequeño, y al tener papás sordos, y a ser el primogénito, mis abuelos, mis tíos decían, pobrecito de ti, es que tu papá no escucha, tu mamá no escucha, pobrecitos, tienes que cuidarlos, es que no pueden. Y con el tiempo vas creciendo con una idea muy equivocada, de que efectivamente tus papás no pueden. Y que tú tienes que ser la voz que abre las puertas. Que tú tienes que ser aquel representante de tu familia, aquel que cuida a tu papá. Yo me pongo a pensar que niñito de tres o cuatro años se convierte en papá de sus papás. Pero el mundo así es. No estamos acostumbrados o acostumbradas a reconocer la diferencia, a reconocer y valorar la diversidad. Entonces nosotros crecemos con ese propósito, de que los sordos estudien, de que los sordos se preparen en educación superior. En América Latina no existía, no existía ninguna preparatoria en la que estudiaran los sordos teniendo algo clave, aprender desde tu lengua materna. Un principio básico de la Declaración Universal de Derechos Humanos es que todas las personas tengamos acceso a la educación desde nuestra lengua materna. A los sordos les cerraban las puertas porque, ¿qué crees? Es que no hablas español. Oye, pero más o menos lo hablo, más o menos lo escribo. No, pero no lo hablas. Entonces, automáticamente no tienes derecho a la educación. Y entramos en muchas incongruencias. Hay muchas instituciones públicas y privadas que dicen nosotros somos abiertos, somos inclusivos, pero no hay intérpretes, no hay rampas, no hay maestros capacitados. ¿Y qué pasa cuando tenemos algún chico distinto? ¿Qué pasa cuando tenemos algún chico con discapacidad? Es problema de él. La discapacidad todavía la entendemos como el problema individual de quien la tiene. Cuando la discapacidad es un problema social de un entorno que no está preparado, que no está capacitado para que cada individuo sea autónomo. Porque nuestras leyes en lo nacional e internacional establecen eso, que todos los seres humanos requerimos tener una vida autónoma y plena. Y con los sordos tratamos y trabajamos por eso. Uno de los aspectos clave es la cultura. Y por eso preparamos distintos festivales, distintas obras de teatro. de hecho nosotros tenemos el orgullo de decir que Educación Incluyente junto a la Universidad de Guadalajara somos los fundadores del primer y único festival nacional de la canción en lengua de señas mexicana. Año con año se hace en la Expo Guadalajara. El año pasado tuvimos la gran fortuna de que Teatro Diana nos abriera las puertas. Y es un logro muy significativo para una comunidad que está rezagada desde hace 500 años, el que las instancias públicas comiencen a abrir estos espacios. Y vemos que desde la cultura, desde los medios de comunicación se está generando este cambio. Agradezco aquí a Gloria de la Parra también intérprete en lengua de señas por este apoyo. Vamos a la siguiente. El estar en las calles, el estar en nuestras pantallas, en las pantallas de celular, las computadoras, la televisión, para nosotros es algo clave. Y por eso esta charla se llama así, el empoderamiento de una comunidad a través de los medios de comunicación. Hoy en día no podemos pensar en los cambios sociales si no utilizamos las plataformas de interacción diaria, si no utilizamos las redes, si no generamos esa presencia y visibilidad porque eso quita prejuicios, esquemas muy obsoletos como los que les estoy compartiendo. Vamos a la siguiente, por favor. Este aspecto también fue clave y es parte de la vinculación. La chica que está ahí se llama Eleni Marul, en 2013 recibió el premio estatal a la juventud justamente por toda la labor que se ha generado en educación incluyente. Y este acercamiento se debe a la presencia en redes sociales, se debe al estar participando en convocatorias, se debe al estar en eventos como este tipo para que la gente nos conozca. Porque si tú te pones a pensar, estoy seguro que tienes referencia al menos lejana de alguna persona sorda, algún abuelo, algún primo, algún hijo, algún familiar o incluso alguien que pueda ser parte de tu descendencia. Mis papás no se imaginaron tener un hijo oyente, mis papás querían un hijo sordo y pues aquí estoy yo, ¿verdad? Y así son experiencias que compartimos varios de nosotros. Vamos a la siguiente, por favor. El proyecto que tenemos y al cual me voy a centrar en este momento, buscó generar jóvenes comunicadores sordos. La referencia en el ramo de las telecomunicaciones que tenemos en México se limitaba solamente al espacio noticioso de Lolita Ayala. Los 80, los 90, todavía en la década del 2000 pensábamos en sordos, en lengua de señas, en televisión y todo era Lolita Ayala. Y el cuadrito súper chiquito que aparte para quienes convivimos con sordos o somos sordos, es un cuadrito tan pequeño que no alcanzamos a entender lo que se dice. Porque la lengua de señas requiere de gestos, requiere de movimientos hasta del cuerpo completo, no de un cuadrito pequeño. Este proyecto además buscaba que los chavos utilizando también YouTube fueran ellos los protagonistas de sus discursos, de sus ideas, que ellos se vieran a cuadro. A mí se me enchina la piel 2015, 2015 se me enchina la piel cuando los alumnos sordos de educación incluyente de la Universidad de Guadalajara prenden YouTube, se ven en la pantalla y dicen ¡guau! Es la primera vez que veo a un sordo en pantalla, que me veo a mí mismo, que me reflejo a mí mismo, que nos vemos nosotros en una pantalla. Para nosotros es súper cotidiano porque el cine se inventó en los años a finales del siglo XIX y es un invento dentro de la rama de la comunicación que siempre hemos disfrutado nosotros, las personas oyentes. El mundo está articulado en función de nosotros. Simplemente tú vas a un hospital, no hay ningún intérprete y la persona sorda se te puede morir ahí. Hay muchas personas sordas que son objeto de alguna injusticia y están recluidas en varios centros penitenciarios porque no hay intérpretes. Lo mismo que pasa con las comunidades indígenas, exactamente lo mismo. Por tener una cultura distinta, por tener un idioma distinto, hazle como puedas amigo, es tu problema cuando es un problema social. Vamos a la siguiente por favor. Gracias a este proyecto y a todas las actividades de la asociación civil, también nos hemos acercado mucho a varios medios de comunicación. Públicos, privados, radio, televisión, prensa, justamente para estar, para compartir con todos ustedes aquello que somos. Una comunidad. Yo no necesito ser sordo para sentirme orgulloso de tener un corazón sordo. Yo no necesito ser sordo para decir estoy aquí porque yo conozco cómo son mis papás. Incluso yo no necesito ser la causa para defenderla porque estamos hablando de derechos. y Martin Luther King lo decía, la injusticia que tiene lugar con alguna comunidad es una afrenta, es una amenaza para la justicia de cualquier lugar. Eso exactamente es lo que sucede con nosotros. Y esta bandera bien puede hermanarse con la causa indígena, bien puede hermanarse con la causa de la diversidad sexual, bien puede hermanarse con la causa de las otras discapacidades, con las cuestiones de género y si te fijas el problema siempre es el mismo. Nuestra sociedad no está habituada a respetar la diversidad cuando es uno de los valores más fuertes que tenemos los humanos. Vamos a la siguiente por favor. Y bueno, ahí tenemos varios acercamientos, vamos a la siguiente con medios de comunicación. Pudimos acceder a una convocatoria que el COEDIS que es el Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad en apoyo a las asociaciones civiles. Nosotros somos una asociación civil joven y bueno, metimos la convocatoria para generar este proyecto de accesibilidad en medios de comunicación. Vamos a la siguiente por favor. Siguiente. Ahí estamos todos los involucrados, aquí están varios presentes. En un momento quiero ceder el uso de la voz a varios de ellos. Vamos a la siguiente. a la siguiente. Ahí están las obras de teatro. Y sin más, mejor vamos al primer video, por favor, aquí con los compañeros. Ahorita regresamos al PowerPoint. Con este primer video nosotros presentamos este proyecto. Adelante. Bueno, en lo que chequen la cuestión técnica, igual podemos regresar al PowerPoint, por favor. Este proyecto buscó acercar a los chavos al uso de la tecnología, sobre todo aquella que nos permite generar discursos audiovisuales. A los chicos, por ejemplo, se les capacitó en el uso de cámaras, en procesos de edición. Vamos a las siguientes fotografías. Esto va a ser de foto tras foto, ¿va? Y ahí podemos ver cómo con los muchachos trabajamos distintos procesos de la producción audiovisual. Investigación de temas, producción audiovisual, el estar investigando, el tener un buen desenvolvimiento en lengua de señas frente a cámara. Muchos aspectos que la propia comunidad sorda no tenía conocimiento y que incluso en la preparatoria no se les enseñaba. Los chicos de pronto comenzaron a presentar sus discursos y esto es algo muy positivo porque a partir de eso ellos se ven a sí mismos, ellos cuentan sus opiniones. En el movimiento asociativo de las personas con alguna discapacidad se tiene una frase y te invito por favor a que la tengas muy en cuenta y que la compartas con la gente con la que vas a platicar hoy. La frase dice así, nada sin nosotros sin nosotros. Nada sin nosotros otra vez, perdón, estoy nervioso. Nada sobre nosotros sin nosotros. Nada sobre nosotros sin nosotros. Nada sobre nosotros sin nosotros. Ya no hay que suponer, ya no hay que pensar que hacemos algo bien por alguien sin consultarlo. Hay que trabajar de manera colaborativa. me vería yo muy mal estando aquí nada más hablando de un proyecto de esta naturaleza. Por eso quiero ceder el uso de la voz aquí a dos de los chicos que estuvieron desde el principio en este proyecto. Incluso te invito a que en tus redes sociales al término de esta charla nos sigas en Facebook, nos sigas en Twitter, en YouTube, que veas nuestros videos. Los videos sí, están en lengua de señas. Los videos están creados por sordos, sí, pero son videos accesibles. ¿Qué significa eso? La accesibilidad es para todos, tengas o no discapacidad. Nosotros tenemos un elemento clave que es la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Y ahí claramente se dice, en cuestión de telecomunicaciones, un producto audiovisual accesible tiene tres criterios. Primero, que esté en lengua de señas. Segundo, que esté doblado al español o al inglés o al francés, según el país en el que estés. Tercero, que esté subtitulado. Estos tres criterios en una producción audiovisual generan material accesible para todos. Lengua de señas para quienes son sus hablantes. El doblaje al español para las personas que no ven, pero que están escuchando todo el contenido. Y el subtitulado es para las personas que son sordas, pero que no saben lengua de señas. Por ejemplo, si alguno de ustedes, oyentes, se quedara sordo por X razón y que no conoce la lengua de señas, se verían un gran problema. Pero tienes un referente muy importante, que es la lengua escrita. Sabes leer, sabes escribir. Entonces, así accedes a la comunicación, a la información. Estos tres criterios siempre, todos ustedes, creativos audiovisuales, desarrolladores de software, ténganlos muy en cuenta. Tenemos toda una comunidad rezagada. Y es una comunidad que si lo ves desde lo mercadológico, te puede dar también. Genera un mercado interesante que está desatendido. Imagínate. Desde el aspecto social, es un compromiso de las empresas y de las instancias de gobierno y de las universidades. Y esto no es un favor o una dádiva, es un derecho. Te voy a platicar rápidamente en lo que está la parte de video. Ya quedó, ok, ahorita vamos con ella. El caso de una amiga. Aquí muchos ya sabrán cuál es. Esta chica se metió a estudiar fotografía en la Universidad de Guadalajara. Al momento de ingresar, ella sorda, ella usuaria de la lengua de señas, la escuela no pudo darle un intérprete, que porque era muy caro. Entonces, ella decía, va, no importa, yo lo pago. Al mes, ella pagaba entre 8 y 10 mil pesos a su intérprete personal en la escuela pública para poder tener acceso a la educación. Con el desagrado de algunos maestros, con la incomodidad de algunos administrativos, porque el maestro no está habituado a tener un intérprete a un lado. Pero bueno, la chava logró su carrera, todo muy bien, muy padre. Al momento de ingresar, ¿qué crees que pasa? Uno de los criterios es que demuestre que tiene manejo de segundo idioma. Y ella dice, bueno, pues, hablo lengua de señas, que en la Constitución Política Mexicana está reconocida como un idioma desde el 2005. Y dos, pues, sé español, verbalizo un poco español, escribo español, leo español, o sea, me puedo desenvolver fácilmente con los hispanoparlantes. Y la escuela le dice, ah, ¿qué crees? Pero el español no. Y la lengua de señas tampoco. Entonces, más bien inglés. Y ella dice, bueno, pues, el reading y el writing. Y le dicen, ah, ¿pero qué crees? Para que te podamos acreditar, tienes que tener al speaking y al listening. Entonces, se vio en un problema porque no pudo acreditar el manejo de un segundo idioma. Estuvo más de dos años hablando con fulano, con sultano, de una oficina a otra, rogando para que te pudieras titular. Aquí la mayoría somos universitarios. ¿Te parece justo eso? ¿Te parece justo rogar por algo por lo que tú trabajaste? ¿A algo a lo que tú le invertiste? Eso no es justo. Y lo entendemos. La sociedad no está preparada. Pero es momento de quitarnos de nuestro imaginario colectivo frases como, es que el que no habla a Dios no lo oye. La comunicación va más allá de nuestras palabras. La comunicación es lo que no decimos también. Y eso lo dicen los lingüistas, los expertos en comunicación o verbal. Si ya está todo el instrumento legal, si hay expertos, si hay gente que lo necesita, ¿por qué no estamos avanzando hacia una sociedad inclusiva? ¿Qué es lo que pasa? Vamos al primer video. Les quiero enseñar, este primer video es el de presentación de Juventud Sorda. Este proyecto para que desde las telecomunicaciones y desde las ideas y desde la visión de los sordos se haga presente. Vamos allá, por favor. El video tiene... Miento e información son un derecho. Los jóvenes podemos cambiar al mundo. Queremos conocerte y que tú nos conozcas. Nos gusta compartir y trabajar juntos. Esto es Juventud Sorda, una opción informativa incluyente. Ahora quiero presentarles un fragmento de lo que es Juventud Sorda. Son 10 episodios, cada episodio tiene una duración de 11 minutos. Están en YouTube, los invitamos a que lo vean. Estamos en pláticas con C7 para que se pueda transmitir por ahí. hacemos changuitos y esperamos también que nos ayuden a que los medios de comunicación en este país le den voz y visibilidad a esta comunidad porque es una comunidad que no nada más avanza sola. Nosotros estamos brazo a brazo con las otras comunidades de la discapacidad. Estamos brazo a brazo con todo aquel que es discriminado, con todo aquel que no tiene la oportunidad de ser. queremos presentarle por favor el segundo video. Este segundo video tiene audio para tenerlo ahí por favor. Gracias. 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 Hola, soy Rosa. Bienvenidos a Juventud Sorda. Un programa con información interesante para todos ustedes. Se trata de un proyecto que busca acercarnos a todos, personas sordas y oyentes, para que nos conozcamos y compartamos experiencias. En este primer programa presentamos algunas experiencias sobre la marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Persona Sorda y la Lengua de Seña realizada cada septiembre. Queremos conocer tu opinión. Quédate con nosotros. La Marcha Mundial de los Sordos Septiembre Súper Sordo Estamos en el Día Internacional de los Sordos y la Lengua de Señas. ¡Bravo! La gente vestida de blanco marcha sobre Avenida Alcalde en Guadalajara, Jalisco con dirección a Plaza Liberación. Saúl Esta marcha es importante para los sordos a nivel mundial. Celebramos nuestra lengua. A través de la Lengua de Señas podemos comunicarnos y expandir nuestra mente. Es valioso que nos unamos los sordos del mundo para defender nuestros derechos. Alejandrina Para mí la marcha nos permite mostrar al Estado y a la sociedad que somos independientes. También para ejercer nuestros derechos, demostrar que no somos enfermos o incapaces. Los sordos podemos comunicarnos de varias formas con los oyentes, sea con escritura, también con mímica o gesticulando. Así podemos desarrollar eventos artísticos. También eventos deportivos. También organizamos festivales y varias actividades. No nos limitamos a la comunicación. Tenemos una cultura muy amplia. Esta marcha le demuestra al gobierno y a la gente que estamos avanzando, abriéndonos espacio en la educación y muchas otras cosas. Se ha trabajado bastante para eso. Esta marcha es para que no desistamos de nuestro propósito. Superarnos. Somos personas libres, autónomas, que buscan el respeto a su cultura. Dagoberto Esta marcha de septiembre es muy valiosa para todos nosotros los sordos. No es un lugar para jugar y platicar entre amigos. Tiene un significado mucho más profundo. Por ejemplo, cuando nace un bebé sordo, el mundo quiere curarlo con un implante coclear. Lo ideal es respetar su condición natural e introducirlo gradualmente a la cultura sorda. Enseñarle la lengua de señas. ¿Por qué? Con ella aprendemos a entender el mundo. Nos permite comunicarnos y convivir con las personas. Nos da un futuro mejor. Arroba Juventud Sorda Eleni, te preguntarás para qué sirve esta marcha. Bueno, es importante porque nos lleva a ejercer nuestros derechos, a solicitar el servicio de intérpretes para acceder a la información, para expresar la necesidad de un sistema educativo abierto a la inclusión de los sordos, que incluya todos los niveles académicos desde preescolar hasta universidad. Sin educación, una persona no puede salir adelante. Es nuestra principal herramienta. Es por un futuro mejor. Nayeli, esta marcha es para demostrar al Estado y a la sociedad que la lengua de señas mexicana es nuestro derecho, así también su inclusión en el sistema educativo para nuestro desarrollo. Esto mejoraría nuestra comunicación, así como el bienestar de todas las personas sordas. También es para exigir la implementación de intérpretes y superar barreras de comunicación. Esto puede hacer una sociedad más justa, equitativa e incluyente. Los sordos podríamos ingresar a la universidad. Mucha gente cree que no podemos. No estamos enfermos. Lo único que no podemos hacer es oír. Eso es todo. Ernesto. Septiembre es el momento oportuno para que todos los sordos nos unamos. Muchos pensarán que no es importante, que no funciona, pero en realidad sí lo es. Es para hacer notar al gobierno y a la sociedad mexicana la existencia de la lengua de señas mexicana. También nuestro derecho a expresar libremente nuestra cultura y nuestro derecho al trabajo. También para prevenir la discriminación. Es para exigir educación de calidad en todos los niveles. También la presencia de intérpretes profesionales en distintos espacios públicos. Tenemos derecho a un trabajo y salario digno. No por ser sordos se debe recibir menos. La marcha es por nuestros derechos y por nuestra dignidad. Facebook.com diagonal Juventud Sorda MX Ana Esta marcha sirve para que se respete nuestro derecho humano a tener una lengua. La lengua de señas mexicana, nuestra lengua. Esto es importantísimo para nosotros. Muchos se preguntarán para qué sirve o quizás dirán que no tiene sentido marchar. Tiene un significado profundo, sobre todo, hacer notar nuestro derecho lingüístico. Muchos no creen que la lengua de señas sea un idioma. Nos creen tontos, pero no es así. Ana Rosa Con esta marcha, los sordos de la República Mexicana expresamos nuestra lengua. Mucha gente no reconoce a la lengua de señas, discrimina a los sordos por no entenderles. No estamos enfermos, vivimos la cultura sorda y la lengua de señas mexicana. Nos permite comunicarnos, convivir, incluso sería ideal que la gente la aprendiera. Eliseo ¿Cuál es la utilidad de la marcha? Es para hacer notar nuestros derechos ante el Estado. También para que la sociedad sea consciente de la realidad que vivimos las personas sordas. Este esfuerzo se ha hecho durante años, en los cuales se ha esperado mucho. Desde que soy pequeño he recibido muchas negativas. No a la prepa, no a la universidad, no al trabajo, no, no, no. Bueno, ¿qué pasa? ¿Es responsabilidad del gobierno? Por eso todos los sordos debemos unirnos, trabajar juntos y exigir nuestros derechos. No desistamos de esto, sigamos adelante, así podemos mejorar. Debemos hacer notar nuestras exigencias, necesidades y problemáticas para superarlas. Espero que con la marcha no desistamos y sigamos hacia adelante. Manuel. ¿Por qué una marcha internacional? ¿Quiénes somos las personas sordas? Muy bien. Esta marcha es importante para las personas sordas porque nos hacemos notar ante la gente. Nos permite expresar ante el gobierno nuestras necesidades, demandas e inquietudes. Es una forma de superar las barreras de comunicación que generan problemas. Durante años se ha marchado, en esta ocasión espero que seamos más, cada vez más. Queremos que todos tomen conciencia, que el Estado genere políticas incluyentes. No descansaremos, seguiremos marchando todos los sordos siempre. Rosa. Hola de nuevo. Hoy conocimos diferentes opiniones sobre la marcha por el Día Internacional de las Personas Sordas y la Lengua de Señas. Estaremos trabajando en distintos temas. Puedes contactarnos de varias formas. A través de Twitter, Facebook y nuestro canal de YouTube. ¡Queremos conocerte! Muy bien. Ese es el aplauso de la comunidad sorda. Ahora, para cerrar, se fijan la diferencia entre el cuadrito chiquito y ver la pantalla completa. Y además, en el cuadrito chiquito no vemos a un sordo, vemos a un oyente. Entonces, ejercicios como este hacen que una comunidad se vea representada. Quiero invitar a Luis Ernesto y a Rosa, por favor, chicos que han formado parte de este proyecto. Les damos un fuerte aplauso. Ellos son la primera generación, parte de la primera generación bilingüe y bicultural de la Universidad de Guadalajara. Por cierto, también quiero agradecer mucho a la UNIVA, la Universidad del Valle de Atemajac, institución de la cual soy coordinador de vinculación, soy docente de la licenciatura en comunicación. Las voces que escucharon son voces UNIVA, son estudiantes de la carrera en comunicación que también muy interesados con ese compromiso social que caracteriza a la escuela, pues también se vieron muy involucrados en este proyecto. Un aplauso a la UNIVA también y a la UDG por esta presencia. Muy bien. aquí vamos a compartir las distintas experiencias tanto con Luis Ernesto como Rosa. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por invitarnos a dar un poco de nuestra experiencia. Bueno, quiero hablarles sobre mi experiencia en juventud sorda y bueno, aquí descubrí que anteriormente no había este acceso a la información. Estábamos en un mundo donde parecía o sonaba como algo oscuro. En mi experiencia me di cuenta que puedo dar información y bueno, tuvimos muchos problemas, errores, pero a final de cuentas lo hicimos. Estamos tratando de mejorar, de compartir con las demás personas gracias a los intérpretes, a las personas oyentes que colaboraron con nosotros. y bueno, hemos estado siguiendo en la experiencia y vamos a seguir trabajando para mejorar juventud sorda. Hola, yo tengo una experiencia, perdón, buenas tardes. Yo tengo una experiencia grandiosa en la comunidad sorda, pues yo manejo la lengua de señas desde pequeño, así como ustedes oyentes que manejan el español, pues bueno, nos quedamos en la limitante de poder comunicarnos gracias al servicio de la interpretación siendo un puente de comunicación claro, como vamos a ver en el video que acaban de presentar. Bueno, esta experiencia de información que acabo de explicar a la presentación, nos damos cuenta que podemos recibir mayor información a través de la convivencia de nuestros compañeros, de algunos hijos oyentes de padres sordos, con la intención de comunicar, de recibir información, de no quedarnos atrasados, de no poder limitarnos, esto de recibir información y a través de este proyecto de juventud sorda, hemos tenido mayor apertura y pues bueno, me da mucho gusto verlos aquí presentes. Muchas gracias, también aquí los compañeros Gloria, aquí mi compañero Abel, un servidor, Avisaí, Karina, todos formamos parte de Educación Incluyente, somos una comunidad, no solamente oyentes sordos, hay hijos oyentes de padres sordos, hay papás, hay mamás con hijos sordos, hay maestros interesados en la causa y nosotros estamos muy conscientes o al menos nos preparamos y estudiamos porque es fundamental actualizarse todo el tiempo de cómo están funcionando los cambios hoy en día, si queremos que algo suceda hay que utilizar todos los medios posibles y las plataformas en internet son más que fundamentales, si se puede, lo estamos logrando, la Universidad de Guadalajara así como muchas otras instancias han también entrado en este proceso de sensibilización, de capacitación y pues está muy padre porque es un aprender de manera conjunta, tan así que me atrevo a decir que es la primera edición de Campus Party donde hay un grupo de intérpretes oficiales, certificados por parte de la UDG que están atendiendo a esta comunidad, recuérdenlo, los invitamos a utilizar el hashtag por favor, les agradecemos mucho, hashtag Juventud Sorda compártenlo, coméntenlo, pregúntenle en C7 cuándo sale, queremos su apoyo, esto es algo muy importante porque estamos también para ustedes, recuérdenlo, nada sobre nosotros sin nosotros y eso aplica para cualquier ser humano, no sé si hay alguna inquietud, alguna duda para utilizar estos últimos minutos, si no pues de nuestra parte sería todo. Gracias. Hola, buenas tardes, pues felicidades por la idea y sobre todo por incluir a todas estas personas que desgraciadamente crecemos con ese tabú desde pequeños que son diferentes y pues quería preguntar si solo se encuentran en Guadalajara, nosotros venimos de Puebla y pues si me interesa a lo mejor buscar en otros lugares, que siga creciendo. Y en Puebla hay cosas muy padres para la comunidad de personas con discapacidad visual, el cine accesible y todo eso, allá tienen algo muy muy padre, en Puebla no, estamos nosotros aquí en Guadalajara, Jalisco, pero allá hay varias asociaciones civiles que trabajan con la comunidad sorda y podemos tener comunicación con ellos. Igual, mándanos un inbox, nuestra página oficial de la asociación es Educación Incluyente AC y con mucho gusto te canalizamos con la gente de allá. Gracias. Amiga, ahí le pasan el micrófono, muchas gracias. Pues, hola, buenas tardes, yo vengo de Tijuana y también quería preguntar eso, que si en Tijuana no tienen algún tipo de escuela o algo así, porque ya es muy difícil encontrar pues prácticamente una persona que te pueda hablar en señas, yo lo digo porque tengo unos amigos y sí, a mí se me hace muy difícil comunicarme con ellos y pues mi hermana sí es la que sabe y pues esa es mi pregunta, si en Tijuana no podemos encontrar algo así. Sí, de hecho, en cada estado de la república existe una asociación civil que trabaja con todo este tipo de temas, somos asociaciones civiles, nos conocemos, tenemos contacto, comunicación, también mándanos un inbox en Educación Incluyente AC a Facebook y te pasamos los datos de la gente que trabaja eso en Tijuana. Tenemos el dato de la gente de Tijuana, ¿no verdad? ¿La señora Graciela se llama? La Asociación de Intérpretes de Tijuana, hay varios lugares en Baja California. Hola, mi nombre es Emma de Alba, vengo de Lagos de Moreno, esta idea es muy buena y les agradezco mucho, me gustaría saber si existe la posibilidad de que se haga una vinculación con mi municipio porque allá en Lagos tenemos muchas personas con esta discapacidad, entre ellos está mi hijo, tiene 11 años y como tú lo dijiste en un momento no sabemos si vamos a crecer o va a pasar algo o alguien de nosotros va a estar con esta discapacidad. Yo estoy comenzando con el lenguaje de señas y me gustaría que ustedes tuvieran como un vínculo allá en Lagos de Moreno. Claro que sí, con muchísimo gusto, nos ponemos en comunicación y vean la trascendencia que tienen estos proyectos porque los nuevos niños sordos como bien comenta aquí la señora tienen una referencia muy diferente a la de los sordos del pasado. La referencia que tenían mis padres o los padres aquí de mis compañeros casi de la edad pues era del sordo escondido, de su casa, del que no tenía acceso a la educación, del que vendía los chicles en los camiones. Yo recuerdo que me subía con mi papá a los camiones a dar las tarjetitas con el abecedario y decir soy sordo, dame cinco pesos y son referencias muy fuertes y proyectos así muestran un sordo exitoso, un sordo que puede estudiar, que puede superarse y por eso ese contacto con las nuevas generaciones más que fundamental es necesario. Claro que sí. Hola, aquí mi nombre es Andrea y tengo una pregunta respecto a la experiencia que tienen desde que crearon la comunidad, si tuvieron, cuáles son las dificultades que tuvieron ante la sociedad, ante organizar la comunidad, o sea, cómo fue que comenzaron. Muchas gracias, yo creo que aquí los compañeros que lo viven en carne propia te pueden decir, Rosa o Luis Ernesto. Bueno, iniciamos en el 2008, bueno, se inició como asociación con padres de familia que estuvieron insistiendo, gracias también a una compañera que siempre nos enfocábamos nada más en lo deportivo porque no había nada de educación para personas sordas en el 2000, desde el 2008 se inició esta búsqueda y en el 2011 iniciamos en prepa 7 con un curso propedéutico, perdón, prepa 10 con un curso propedéutico donde no teníamos un espacio para dar clases y bueno, con sacrificio muchos renunciaron, mi primer grupo que fue la primera generación seguimos luchando e hicimos el bachillerato en prepa 7 de la Universidad de Guadalajara donde nos dieron el acceso fue muy complicado para nosotros porque era difícil mostrar lo que era la lengua de señas lo que era la cultura de las personas sordas pero gracias a esta primera generación que abrió camino para las demás generaciones pues ha sido más fácil que nos ha costado trabajo cierto pero bueno la cultura sorda no es tan fácil de conocerla seguimos trabajando también estamos muy agradecidos con los intérpretes con la comunidad que se ha sumado hacia nosotros no nos estamos atrasando al contrario seguimos trabajando con la ayuda del maestro Rodolfo con los directivos de la asociación haciendo difusión del trabajo que estamos haciendo estamos rompiendo las barreras es difícil y hay mucha gente que ha empezado a conocerlo no ha sido fácil tampoco para mí ni para mis compañeros hemos estado sufriendo pero no nos dejamos caer ya somos egresados nosotros de la prepa y vamos a iniciar nuestras primeras carreras que van a estar siete compañeros en psicología y siete en medios de comunicación y bueno vamos a iniciar este proceso de trabajo vamos haciendo el aprendizaje no ha sido fácil lo vuelvo a repetir y bueno estamos rompiendo las barreras vamos a seguir luchando contra la sociedad para que logren entender abrir sus mentes que todavía existimos personas sordas que bueno que la gente que está interesada en otros estados de aquí de México vean que no es tan fácil pero tenemos nuestros derechos somos seres humanos estamos representando a nuestra comunidad y el tener contacto y tener buena comunicación va a ser bueno sé que no va a ser fácil tampoco para ustedes pero no se suelten de la mano llevar el control a veces queremos renunciar pero bueno seguimos en el camino y en el proceso gracias al esfuerzo y la lucha sobre todo el compromiso que tenemos todavía como comunidad seguimos adelante y sé que lo vamos a lograr bueno primero que nada muchas gracias por compartir con nosotros honestamente he sido de las ponencias más padres que he visto y este bueno yo actualmente tengo como el sueño de empezar un proyecto que tenga que ver precisamente con esto entonces mi pregunta sería cómo es más o menos el apoyo que tienen este ya sea a nivel gobierno inversión privada para este tipo de cosas porque me imagino que precisamente por el tema de la complejidad todavía el tema de inclusión no es tan abierto a lo mejor no es tan sencillo entonces pues igual me gustaría saber más o menos cómo es ahorita el panorama en ese sentido si es una muy buena pregunta para este tipo de proyectos lo que nosotros hacemos como asociación es estar rastreando y buscando convocatorias convocatorias gubernamentales convocatorias de la iniciativa privada no solamente en lo estatal nacional sino también internacional de pronto meter el proyecto en inglés a ver si pega o sea mucho esa parte también la cuestión de vinculación asistir a congresos estar en eventos que la gente vea conozca mucho esa parte se nos han cerrado las puertas muchísimas veces nos han dicho hasta de lo que no gente que crees tú que es muy estudiada y muy abierta doctores en ciencias sociales y de pronto ah no ustedes deberían de estar en un DIF por ejemplo cuando dices no pues estamos en la prepa estamos algunos ya en licenciatura habemos personas muy capacitadas varios de los compañeros intérpretes tienen más de 20 años de experiencia profesional varios tenemos grados licenciatura maestría o sea no somos unos novatos aquí si es muy importante que cualquier propuesta que tú presentes lo hagas con argumentos lo hagas con referencias académicas con evidencias fotográficas con el contacto con medios de comunicación armar una carpeta y esa carpeta moverla videos moverlos está en redes sociales moverlos asistir a cualquier foro esa parte nos ha hecho avanzar y si se cierran las puertas créeme que no pasa nada por ejemplo este proyecto inicialmente lo presentamos ante y no voy a decir a dónde pero lo presentamos ante una a un canal de televisión permisionado que se supone tiene el compromiso social de dar apertura a contenidos generados por distintas comunidades y el canal pues nos dijo que no y de varias maneras entonces en esta nueva gestión con C7 confiamos mucho en la apertura que tiene y será cuestión de semanas para que el sistema jalisciense de radio y televisión pueda cobijar este proyecto yo quisiera dar una aportación para cerrar en base a lo que comenta mi compañera y bueno que recalcamos que somos la primera generación pensamos que ese es el único logro que tenemos pero hay diferentes por ejemplo empezamos con el festival de la canción este festival bueno cómo se transmite cómo cantan bueno nuestro expresar también nosotros podemos sentir la música con las vibraciones con la letra nosotros podemos hacer el tipo de glosa que es la lengua de señas escrita para poderla manejar participar y pues bueno este ya llevamos cuatro festivales nacionales que donde participan diferentes estados yo representando a Jalisco pues bueno también obras de teatro donde también participamos como actores esto con la finalidad de mostrar de poder expresarnos pero siempre con la lengua de señas a través de los intérpretes a voz y pues bueno estas dos actividades que hacemos son diferentes y que son propuestas que siempre trabajamos para una mejor inclusión estos eventos pues bueno son una experiencia que transmito también y que quisiera compartírselas bueno nada más quiero comentarte a ti compañera que vi que estás muy interesada en hacer preguntas en esta comunidad por eso sabemos que aquí en México el estado de Jalisco está haciendo referencia tener contactos tener solidaridad con todo México ¿por qué? porque en Estados Unidos llevan muchos años más avanzados que nosotros aquí nos hemos encontrado con mucha barrera necesitamos hacer cambios necesitamos hacer cambios dentro de la sociedad para que entiendan que el estado de Jalisco puede ser referencia fortalecernos como equipo de trabajo educación incluyente está siendo un punto de referencia muy importante porque la identidad la podemos transmitir yendo a diferentes estados haciendo trabajo en colaboración que bueno que te estás interesando por este tema Tijuana ya vimos varios estados el esfuerzo de la comunidad y cultura sorda es muy importante ahora ustedes como oyentes que están abriendo esta oportunidad para nosotros es comprometerse y responsabilizarse dentro de una sociedad porque estamos en la misma sociedad y esto va a crecer sé que no es fácil paso a paso lo vamos a ir logrando y va a crecer va a ser un mundo mejor y vamos a tener accesibilidad en todos los ámbitos ojalá que en un futuro sea gracias muchas gracias por todo el interés muchas gracias de nuevo vamos a estar por aquí cerquita para quien quiera seguir comentando creo que ya el tiempo se nos acaba una última pregunta una última pregunta comentario allá hola buenas tardes mi pregunta bueno estoy pensando realizar un proyecto que tiene que ver un poco con esto pero es más por la parte de la sensibilización hacia las otras personas ¿cómo es la manera más indicada en que podemos reunir que las personas se interesen por este tipo de temas? aquí lo principal es evitar los lugares comunes que al manejar la discapacidad surgen por ejemplo ese discurso tipo teletón ¿sabes? de pobrecito hay que ayudarlos cuánto tienen que enseñarnos son ejemplos de superación como ese discurso angelical no empata con la narrativa de los derechos humanos porque así como podemos ser buenas personas también tenemos defectos virtudes como cualquiera entonces creo que ese es un primer punto verlo desde la normativa de los derechos humanos desde la filosofía de los derechos humanos tal cual así lo maneja la convención nacional perdón la convención de derechos de personas con discapacidad de la ONU podemos comenzar con ese punto ver las semejanzas reconocer las diferencias y celebrarlas creo que eso es es clave no trabajar para sino trabajar con hay que trabajar junto con ellos enseñarles porque en ese proceso de enseñar te enseñan y ahí trabajamos y crecemos todos porque yo soy comunicólogo de formación y a mí me enseñaron a usar el software de edición de esto de aquello y yo en mi papel de maestro enseñarles utilizar una herramienta pero una herramienta que yo nunca había utilizado para la comunidad sorda fue fabuloso porque vimos de otra manera el After Effects de otra manera empezamos a ver el Adobe Premiere de otra manera el doblaje o sea muchas cosas que incluso hasta ellos mismos se les ocurrían el acomodo de luz de la pantalla azul o sea muchas cosas y eso es lo padre de un trabajo colaborativo y pues queremos agradecer a Campus Party 2016 muchas gracias por abrir este espacio a la Universidad de Guadalajara aquí a los compañeros que hacen posible esta transmisión y también a la Universidad del Valle de Atemajac y desde luego a la Asociación Civil de Educación Incluyente les queremos enseñar una seña bonita ¿no? buenos días para que se vayan con buenos días buenos días la primera letra es la B y la C es como en la altura del pecho ¿sí? como del corazón ese es buenos puede ser mano izquierda mano derecha no hay problema la letra D que es la que hace Rodolfo buenos días a todos gracias gracias gracias